¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11. Vamos a ver nuevo contenido del juego. Son tres trajes nuevos. Que estos no son de Kombat Pack, no son de nada. Son un paquete de skins individual. Es decir, que son fuera del Kombat Pack, no tienen nada que ver con el Kombat Pack y los puedes comprar desde ya. Me parece que salieron ayer, simplemente no tuve tiempo para grabarlos, así que ahorita aquí están. Le damos RT, o sería R2 en PlayStation 4. Y en donde dice tienda Xbox, bueno, ahí supongo que va a decir tienda de Play o algo por el estilo. Bueno, le damos para acá y es donde compramos cristales. Aquí es donde compramos, por ejemplo, el Kombat Pack, donde compramos los cristales y todo eso. Pero lo que nos interesa es este. Paquete de skins mascarada. El paquete de skins mascarada incluye tres nuevos skins de personaje. Justo a tiempo para Halloween. Juega como Jade Bruja Malvada, Cabal Asesino Psicópata y Liu Kang Calavera. Como pueden ver, el de Cabal es de Jason, básicamente. Entonces, este paquete cuesta 117 pesos mexicanos. La verdad no es muy caro. Todo lo de Mortal Kombat siempre cuesta 117 pesos mexicanos. Terminator cuesta eso. Shansun cuesta eso. Nightwolf cuesta eso. Los paquetes de Ninja clásico cuestan eso. Los paquetes de Jax, Kano y Kung Lao clásico cuestan eso. Los paquetes que sacaron con Terminator de skins también cuesta eso. Y lo único que no sé es Sonya clásica y Harley, bueno, casi Queen. No sé cuánto cuesten. No he visto los precios. Pero todo lo de Mortal Kombat siempre cuesta 117 pesos. Entonces, aquí es donde compran este paquete de skins. Ya vieron. Le dan RT o R2. Y aquí está en la tienda Xbox o tienda de Play. Como les salgo a ustedes. Así que yo lo voy a comprar y vamos a ver gameplay con lo que serían estos trajes. Muy bien. Ya los compré. Así que el primero que vamos a ver es el de Liu Kang. Voy a dejar el que va a ser el mejor para mí en este paquete que es el de Jason. El traje de Jason para Cabal. Lo voy a dejar para el final. El último para el final. Lo mejor para el final, ¿no? Así que vamos a ir poniéndole su traje a Liu Kang. Cinta, vamos a ver. Es la que vendría aquí. Santa Muerte. Se la ponemos. De ahí en Unchakus. Va Hidalgo. Son estos. Brazaletes. Cuauhtémoc. Son estos. Y aquí. Aquí es donde va lo bueno, ¿no? Donde ya cambian los colores de las cosas. Tenemos este que sería el color principal. El primero de todos siempre es el color principal. Alabanza. Tenemos este. Este está muy bueno, ¿eh? De hecho, me gusta más este que este. Este está muy bueno. Este un poco más con amarillo. Este gris como con dorado. Y este ya verde con rojo y un poco de blanco, ¿no? Bastante bien. Bastante, bastante padre. Está. Es un traje bastante bueno. Este se ve muy bien. Este es el que más me gustó a mí. Pero lo vamos a ver en su color principal. Que sería este. Un poquito más con rojo y negro. Bastante bien. Así que le voy a poner este. Y listo. Vamos a una partida para verlo en juego. Traicionaste a la tierra. La lealtad es para los tontos. No somos nadie sin ella. Round 1. Pero vamos a ver Luke Kang. La verdad es que el traje se ve bastante bien, ¿eh? O sea, Luke Kang no me gustará, pero... Es un traje que se ve bastante bien. Me gusta. Me gusta cómo se ve. Órale. 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 Nada. Aquí no viene ningún Fair Blow. ¿Ok? Aquí nada de eso. Oh. Au. Au. Su madre. A ver, a ver, espérate. No. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Let's go. A ver, vamos a ver el otro cómo se veía con el traje. Muy bien, ¿eh? La verdad es que el traje está muy bien hecho, muy padre. Sinceramente, aunque como le digo, no me gusta el Liu Kang, ya nomás por este traje así solo, valdría la pena comprar el paquete, aunque los otros dos estuvieran feos. Pero sinceramente, el de Jade y el de Cabal también se ven increíbles. Bueno, ahí en la imagen no lo he visto en juego todavía, pero en fin, vamos a ver el de Jade ahora. Muy bien, ya estamos con Jade, así que vamos a ver ahora qué es lo nuevo de Jade. Es este con juradora malvada, como un poquito de vendas por ahí. Vamos a poner cuchilla o boomerang. Es cuchilla de la bruja. No lo alcanzo a ver tan bien. Está muy bien, está muy padre. Me gusta, me gusta. Vamos a ponerla. Bastones es... Este. Muy bien, nada mal. Y en apariencia, vamos a apariencia ahora. Tenemos este, que obviamente este no va a ser. Acá están. Vean, hasta trae su sombrero de bruja y todo, ¿eh? Bastante... Un skin bastante bueno, me gusta cómo se ve. Realmente este paquete vale bastante la pena. Es como cuando en Mortal Kombat 10 sacaron los skins de Halloween para Reptile, Ermac y Molina. Y ya no volvieron a sacar otro. La verdad es muy bueno. Este rojo está muy bien, ¿eh? Me hubiera gustado que saquen este paquete y después en Halloween directamente saquen otro paquete con otros tres personajes. Me gustaría. Pero ya si nomás dejan a Kabal, a Jade y a Lukang, tampoco me quejo, ¿no? Están muy bien los skins. Este es el color principal y creo que es el mejor de todos. Es que sí, realmente es el mejor. Bueno, este también se ve bastante bien. Pero bueno, vamos a ponerle este. Así que nada, vamos a ponerlo así. Y vamos a una partida ya para ver el traje. A ver, Raiden. Raiden, ¿cómo que nomás por ahora? A ver, cuéntame. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Ah, no lo pude agarrar! ¿No vas a tirar tu fera, blow? ¡No! ¡Vámonos! Bien. Está muy padre. Me gusta mucho cómo se ve el sombrero de bruja, ¿eh? Me gusta mucho. No. ¡No! ¡No! Órale, tranquilo, enfermo Que te tranquilices Au 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 Santo Dios, se volvió loco Raiden, eh Muy bien No conozco nada de Jada Sin nada, muy muy pocas cosas Conozco de Jada Ok, ahí se puede conectar perfectamente algo más No, se cambió de lado, maldito loco Su madre Quítate, quítate, vámonos A ver, vamos a ver otro con el traje, a ver qué tal La pose, ya está, la pose le queda Bastante bien Muy buena skin A ver el de Cabal El de Cabal me intriga mucho porque estoy seguro que va a ser literal el mejor de este paquete Así que vamos a verlo Muy bien Ya estamos con Cabal Así que ahora vamos a ponerle su máscara de Jason Que tenemos aquí Sonríe para mí Claro que sí Vamos a ponerla Venganza brutal Está muy bien, eh Las espadas están Muy muy padres La máscara también, me gustó Y aquí va a ser Este Ok Vean, hasta trae el triangulito de la máscara de Hawking Todo Está genial Me está gustando bastante A ver, el traje El traje es lo más importante ¿Qué tal quedó? Ah, es que vean el traje Un estilo de Jason Con los pantalones un poco más entubados Pero Wow Este en azul Un poco más rojo En Un poco más claro Blanco con Como con beige Ok, este parece como de la cárcel Y en negro Este se ve muy bien Pero este Este Wow Vamos a ponernos este Que se llama carnicero del dragón negro Vamos a ponernos a este Y vamos A una pelea Para ya verlo dentro de juego Muy bien Wow Lo bien que se ve El traje dentro de juego Hay tres trajes Todos los trajes Sinceramente me han gustado Bueno, la mayoría de los que han sacado Pero Este traje Cassie Queen Y Sonia clásica Y obviamente los ninjas pues Pero pues Los ninjas clásicos Aquí no le gustan Este Pero este Cassie Queen Y Sonia Me dan muchas ganas De aprender a jugar Estos personajes Cabal Sonia Y Y Cassie Y Cassie yo nunca le he aprendido a jugar Ni en el 10 Ni aquí Entonces si me dan muchas ganas De aprenderlos a jugar bien Wow, voy a perder Wow, perdí Bueno, ya Está muy padre el traje Obviamente Sabía jugar Keino En la beta Pero Ya cuando salí el juego completo Me enfoqué mucho en Noob Saibot Y Y no aprendí a jugar Este Cabal Se me olvidó que no puedo hacer eso Y Y Y agarrarlo Ah, no tengo En esta variante no tengo El Las espadas que vamos hacia abajo Bien Está muy bien Wow, el traje se ve increíble Me gusta mucho Wow ¿Por qué nomás le está pegando El El movimiento especial Hola Órale Adiós Adiós Excelente Vamos a verlo Ya en otro Wow, es que vean Como se ve Incluso hasta la piel Así quemada Le queda perfecto Estilo Es como si literal Fuera Jason Todo Qué buen traje Este de Cabal Para mí es el mejor Del Del paquete El de Jade Y el de Lukang También se me hacen buenísimos Vale la pena el paquete Por los tres trajes Pero si a lo mejor No te gustó el de Lukang O el de Jade Por este traje de Cabal Vale 100% La pena el paquete De skins de Halloween En fin gente Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado Los trajes Ya para que los vean En caso de que no los hayan comprado O tengan duda De cómo se ven bien Dentro del juego O cuáles eran los colores Y así Pues ahí lo tienen En fin Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales Que están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo En las redes sociales O en los comentarios Lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido mío Me pueden seguir en Twitch.tv Donde hago streams de varios juegos Nos vemos en otro video Adiós Adiós